Bueno, sí, la verdad, venimos entregando. Como ustedes saben, ya hicimos una entrega masiva acá, en esta residencia. Y hacemos la entrega a cada uno de los departamentos que va cumpliendo sus aniversarios. Hoy también es una entrega un poco más reducida, pero no por eso menos importante. Son unidades de alta complejidad en algunos casos, otras son de mediana complejidad, según la característica del hospital al cual le damos. Se están entregando para Chagas, algo que nunca se había hecho. Todos con fondos provinciales. Y esto yo quiero valorar a la gestión de la gente de salud pública, porque cuando entramos había un déficit de más de 70 ambulancias. Estamos ya cubriendo un poco más de la mitad y esto significa que no solo con el arreglo que hemos hecho del hospital de la madre y el niño, sus distintas facetas, tenemos los mejores profesionales, tenemos las mejores ambulancias, tenemos el mejor servicio de patología y, bueno, todo en función de la salud de nuestros habitantes, sin ningún tipo de distinción. Y, por supuesto, aprovechamos también para aclarar algunas cuestiones con lo que venimos reclamando siempre con respecto a la Nación, que es la distribución de los recursos. Que todos saben que el punto de seco participación nos corresponde y que, bueno, esperamos que los riojanos estemos cada vez más unidos, que confiemos entre nosotros. Lo que no defendamos juntos como riojanos, nadie de fuera va a venir a hacerlo por nosotros. Y también que sepan lo nacido por nacer, que los riojanos nacimos para vencer, no para ser vencidos.